Pero para que se logren las obras que entrega Manolo Así que hago el compromiso de darle con ganas Durante la segunda edición de trabajo de Prisioneros en tu Colonia La cual se realizó en las instalaciones del Incaxon Participaron alrededor de 30 dependencias estatales encabezados por sus titulares De forma directa escucharon y dieron trámite a los apoyos y a las asesorías Solicitados por los vecinos de la Colonia Libertad Así como el sector del sur de la ciudad En un mes de haber puesto en marcha el modelo de atención Remotado en el esquema de Gobernador en tu Colonia Los funcionarios estatales anuncian que antes de que concluya este año Realizarán dos ediciones más de Funcionarios en tu Colonia Ya que el objetivo es acercar los servicios generales del Nuevo Sonora A los sectores con más necesidades Tal y como lo ha dejado claro con su ejemplo el Gobernador Guillermo Padrés En esta jornada de atención los servicios que más aprovecharon los asistentes fueron los de registro civil, la de la agencia fiscal, inscripciones del seguro popular, capacitación para emprender proyectos productivos por parte de la Secretaría de Economía, solicitudes de la Bolsa de Trabajo del Servicio Nacional de Empleo, denuncias y solicitudes de seguimientos de casos de la Secretaría de Seguridad Pública, los servicios de consultas médicas por parte del Hospital General, así como las pruebas de Papá Nicolau que puso a su disposición. La jurisdicción sanitaria número 4 En el sector educativo, por parte de la Secretaría de Educación y Cultura, ITESCA, UTS, COVAX y CONALEP también estuvieron presentes. La representación de la Secretaría de Educación y Cultura por su parte entregó a la Escuela Primaria Vicente Suárez material didáctico de biblioteca. Dicho plantel recibido, de igual forma, recolectores de basura por parte de la Junta Local de Camino. Para el Regional de Sonora TV, Jesús Piñuelas. Dicho plantel recibido, de igual forma, recolectores de la Secretaría de Educación y Cultura por su parte entrega a la Secretaría de Educación y Cultura por su parte entrega a la Secretaría de Educación y Cultura por su parte entrega a la Secretaría de Educación y Cultura por su parte entrega a la Secretaría de Educación y Cultura por su parte entrega a la Secretaría de Educación y Cultura por su parte entrega a la Secretaría de Educación y Cultura por su parte entrega a la Secretaría de Educación y Cultura por su parte entrega a la Secretaría de Educación y Cultura por su parte entrega a la Secretaría de Educación y Cultura por su parte entrega a la Secretaría de Educación y Cultura por su parte entrega a la Secretaría de Educación y Cultura por su parte entrega a la Secretaría de Educación y Cultura.